Tú hablas que me botaste, pero acuérdate que anoche me chateaste Diciéndome que querías volver, pero lo siento papi, para ti yo no estaré Baby deja ya la chatladera, están diciendo por ahí que andas con cualquiera Ya a ti nadie te quiere y si supiera que la que está contigo con tu frenes se acuesta Y ahora pides tú que cambie, cuando llorando te decía no me falles Eres un cobarde y me tuviste y no supiste valorarme Y ahora pides tú que cambie, cuando llorando te decía no me falles Eres un cobarde y me tuviste y no supiste valorarme Te superé, con otro te olvidé, ya no quiero saber ni cómo se encuentra usted Me cansé de esperarte, de que vengas con cuentos Tu mentira ya se la llevo el viento Ya me cansé de rogarte y llamarte, no sabes cuántas veces en mi cuarto te lloré Agarra tu maleta y no digas te bote, tú sabes que es de mi vida si te largué Perdí todo mi tiempo en quererte y demás Y aunque tú me ruegues yo no miro para atrás Baby sabes que como yo no hay otra igual Te pierdes mucho aquí así que ya no digas na' Y ahora pides tú que cambie, cuando llorando te decía no me falles Eres un cobarde y me tuviste y no supiste valorarme Y ahora pides tú que cambie, cuando llorando te decía no me falles Eres un cobarde y me tuviste y no supiste valorarme Por lo que sufrí yo, que pasé por muchas cosas y lloras por tu amor Quizás ya se te olvide todo lo que hice por ti Te deseo lo peor y que seas un infeliz Varias personas me lo decían siempre a mí Que tú no me eras leal y que me alejaras de ti Ojalá que te ilusione, que siempre le regale flores Que la llene de lujo, zapato y cartero Y que con tu frenes te traicione Ojalá que el dinero le importe más que tu amor Que se fíjelo de afuera y no en tu corazón Lo mejor no te deseo ya que lo mejor soy yo Por mi vete por carajo te deseo el mal de amor Te deseo el mal de amor Ojalá que el dinero le importe más que tu amor